En el episodio de hoy vamos a descubrir dos cosas. La primera es que los relojes no tienen por qué ser aburridos. Basta ya, basta ya de la gente que se pone a contar cosas sobre relojes así con voz muy seria. Hola señores, vamos a hablar hoy de relojes. Los relojes son redondos y dan la hora. Son muy divertidos. No, los relojes no son aburridos. Hombre, tampoco son el alma de la fiesta, pero los relojes pueden llegar a ser divertidos porque en este canal contamos chistes, ¿verdad? Además vamos a descubrir otra cosa, que los relojes no tienen por qué ser caros. No conocíais el canal. Aquí estáis esperando. Suscribiros ya porque vamos a ver un reloj que me viene directamente de la página Duty Free Iceland Shop. Muy económico. Y además... ¡Ay! ¡Ahora lo enseño! ¡Dentro vídeo! ¡Pla! ¡Hola muñecos y muñecas de la relojería! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pro Watchman, vuestro canal de relojes favoritos. Oye, una cosita. Estoy hasta las narices de la gente que se mete en todo. Hay gente... Yo suelo contar algún chistecito por aquí por el canal y generalmente suelen gustar, suelen caer bien los chistes, pero hay gente que no, que no le gustan y me dicen, ¡eh! ¡Qué chiste más malo, qué verde, qué no sé qué! Os digo una cosa. Nunca... Esto grabáoslo a fuego, incluso os lo podéis tatuar. Nunca dejéis que nadie os diga lo que tenéis que hacer. Nunca. Bueno, a no ser que seáis peluqueros. Si es a capas, es a capas. Punto. Le hacéis caso al cliente y ya está. Por cierto, hace poquito... Ah, os dejo mi Instagram también por aquí para que os suscribáis. Pro Watchman con la arroba delante, maravilloso. Hace tiempo un seguidor me dijo, Pro Watchman eres la bomba. ¡Plas! Y me regaló esto. Eres la bomba y te voy a regalar un reloj bomba que traeré en el canal y traeré para que lo veáis. Y si os gusta, os diré cómo se hace porque la verdad que tiene un trabajillo muy currado. Pero mirad qué cosa tan bonita. Un reloj digital en el que se ve la hora maravillosamente bien. Un reloj que es funcional y un reloj que es la bomba. ¿Os acordáis en esta cuarentena cuando todo el mundo se llevaba los rollos de papel higiénico del supermercado? Vale, pues era para hacer relojes de este tipo. ¡Bien! Vamos a ver el reloj de hoy. Como una moto, como una moto venimos enseñando el reloj que hemos traído directamente de la página Duty Free Iceland Shop. Relojes de verdad que a mí me tienen enamorado. Relojes que vienen sin aduanas y que podéis encontrar ofertas buenísimas. Ya basta de decir que los relojes son caros, que el mundo de la orología es caro, es aburrido, porque aquí en esta página podéis encontrar relojes Orient desde 57 euros. Sí, Orient, 57 euros. Calidad, un reloj para toda la vida por 57 euros. Venga, no me digáis que eso es caro. Mirad, Casio, qué calidad. Relojes Casio, pues ahí tenéis una amplia oferta también de relojes Casio. Os he seleccionado dos o tres cositas para que sepáis lo que podéis encontrar ahí. Y también nos podemos encontrar relojes Citizen como este por 160 euros. Me parece que lo vi. El ProMaster 200 metros sumergible espectacular. Y además también podemos tener relojes como el que traigo hoy, que os he seleccionado con una relación calidad-precio buenísima. Se trata de un reloj de la marca Nipona Ciudadano, de la marca Citizen japonesa. El modelo es el CA70-40. Es un reloj que por poco más de 100 euros puede lucir en vuestra muñeca espléndidamente. Reloj con un diseño que me llama la atención porque últimamente hay un montón de gente comprando en Aliexpress. El reloj homenaje de Seiko a la Apocalypse Now. Hay un montón de gente comprando la caja Tortuga últimamente. Es que la caja Tortuga está de moda. Ahora me lo pongo sin guantes para que lo veáis. Y es que por poco más de 100 euros, chicos, no me digáis... ¿Eh? What the fuck? Este reloj, este relojazo. Este diseño de caja Tortuga me pareció espectacular cuando lo vi. En serio, poco más de 100 euros, sí. Un reloj con un diseño moderno. El estilo de la caja Tortuga le hace espectacularmente bonito. Sinceramente, a veces nos saturamos muchísimo con los biseles tipo Diver. A mí soy el primero que me encantan los biseles tipo Diver. Pero el último Seiko 5 sin bisel tipo Diver me llamó muchísimo la atención. Muchísimo. Quiero traerlo prontito al canal, pero en este caso, este diseño con estética con caja Tortuga y sin bisel tipo Diver me gustó muchísimo. Citizen con este diseño lo ha clavado. Por lo demás, es un reloj de batalla que no os debería dar problemas nunca en la vida. En serio, es un reloj eterno. Os lo prometo, no os engaño. Si no, comprarlo y hacerme caso y veréis como no os equivocáis. Diseño simple con una legibilidad muy buena. Como veis, los índices todos aplicados con un lumen bastante bueno. Ahí os dejo una foto. Se ve bastante bien. Tenemos un crono arriba y abajo. Abajo tenemos la subesfera de los segundos. Arriba tenemos la subesfera de los minutos. Y cuando pulsamos el botón superior, como en cualquier crono, pues nos ponemos a contar los segunditos para resetearlo y ponerlo a cero. Botón inferior y el crono vuelve a las 12. Dentro de la esfera nos encontramos con la palabra Citizen. A la derecha, EcoDrive. Y sí, nos encontramos ante un modelo EcoDrive con un calibre B642. Un calibre que tiene más de 210 días de duración si no le da el sol. Esos 210 días vienen siendo, esperados, siete meses. Siete mesecitos de duración si no le da el sol. Bastante bien. Una autonomía muy buena para un reloj solar que, como sabéis, se carga a través de la luz. Bueno, a través de la luz, no. Es la luz la que atraviesa ese dial y carga la batería de este modelo. Ya tenemos vídeos hablando de calibres solares. No lo voy a volver a repetir todo. El diseño muy limpio. Cristal mineral endurecido. También es una garantía para evitar los rayones. Por supuesto, Zafiro muchísimo mejor. Pero en este rango de precios creo que un cristal mineral es lo correcto. Si nos vamos al lateral derecho nos encontramos con dos pulsadores con las funciones que ya hemos nombrado y una corona que, como vemos, está rayada para permitir el mejor o la mejor manipulación cuando estamos haciendo el cambio de hora. Que aquí lo estamos viendo, que incluso con guantes trabaja bastante bien. Por cierto, en el dial, en este modelo, un negro profundo, nos encontramos a la derecha el calendario con fondo blanco y los números arábigos en negro. En la trasera, lo habitual de Citizen con el grabado Citizen EcoDrive, nada más que decir bastante bien con la trasera roscada. Recordar que estos relojes, al tener la batería solar y la carga solar, no necesitamos, no necesitan de abrirlos para el cambio de pila habitualmente como haríamos en otros relojes. Por lo tanto, nos garantiza su total estanqueidad ante posibles chapuzones, salpicaduras, etcétera, etcétera. Y es que estamos hablando de un reloj que soporta 100 metros de profundidad bajo el agua. Ya sabéis que no son 100 metros reales, patatín, patatán, pero está certificado a 100 metros. No trae corona roscada, por lo tanto, sí que podéis nadar con él, sí que os podéis duchar con él, que no tendréis ningún problema. La correa habitual en Citizen en gama media. Aquí tenemos una correa de eslabones macizos, un cierre también de acero con el grabado Citizen en la parte inferior. Todo está perfecto. Nos encontramos con unos N-Links huecos, faltaría más dentro de este rango de precio, y con tres puntitos de microajuste. Esto hace que el reloj se adapte a todas las muñecas. Puesto, es un reloj que queda realmente bonito. Como veis, el diseño de la caja Tortuga se adapta muy bien a mi muñeca. Tenemos un reloj de 41 milímetros. Es un reloj que queda muy bien puesto, no es nada grande, y 12 milímetros de grosor. Reloj que quiero ver prontito con una correa de cuero puesta, y un reloj que por este precio y el diseño que tiene, creo que no vamos a encontrar nada mejor en el mercado. Acordaos, calibre solar con garantía Citizen. 100 metros, sumergible bajo el agua, y un precio de algo más de 100 euros. Chicos, igualamelo, igualamelo. No te digo que lo mejores, no. Igualamelo. Chicos, un placer como siempre, un fin de semana más con vosotros. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao a todos. Besitos.